No sé qué va a pasar cuando regreses Cuando te vuelva a ver No sé si sentiremos aún lo mismo Con sus variantes e incertidumbres El tiempo pasó Solo espero que tú, como yo Todavía te mueras por estar conmigo Y te falta el aire cuando yo te mire Todavía te rías de mis tonterías Y que aún me sientas parte de tu vida Todavía me muera por estar contigo Y que aún recuerde todos tus caminos Todavía me pierdo entre tus fantasías Y que aún te sientas parte de mi vida Solo espero que tú, como yo, sigamos enamorados Enamorados No sé qué va a pasar cuando regreses Y vuelva a estar frente a ti Si ves que nuestro caso está perdido No habrá culpables No evites mirarme El tiempo pasó Solo espero que tú, como yo, sigamos enamorados Todavía te mueras por estar conmigo Todavía te mueras por estar conmigo Y te falta el aire cuando yo te mire Todavía te rías de mis tonterías Y que aún me sientas parte de tu vida Todavía me muera por estar contigo Y que aún recuerde todos tus caminos Todavía me pierdo entre tus fantasías Y que aún te sientas parte de mi vida Solo espero que tú, como yo, sigamos enamorados Enamorados Todavía te mueras por estar conmigo Y que aún recuerde todos tus caminos Todavía me pierda entre tus fantasías Y que aún te sientas parte de tu vida Todavía me muera por estar contigo Y que aún recuerde todos tus caminos Todavía me pierda entre tus fantasías Y que aún te sientas parte de mi vida Solo espero que tú, como yo, sigamos enamorados Enamorados No sé qué va a pasar cuando regreses Si es preciso te recuerdo Que no fue mi intención No sé cuántas veces puedas repararte la ilusión No haría nada para lastimarte Voy aprendiendo a amarte paso a paso Me equivoco porque a veces salto Te digo no fue mi intención No sé cuántas veces puedas repararte la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Colecciono amores Colecciono amores y derrotas Y hoy le doy nombre a tu dolor Baja la guardia Traes hielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error teme más de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón No me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regrésame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas Si es preciso te recuerdo Que no fue mi intención Fui presa de mis inseguridades Es mi puñal el que se hunde en tu carne Mi conciencia naufraga en tu sangre Te digo no fue mi intención Baja la guardia Baja la guardia Traes hielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error teme más de la vida Y si por este error teme más de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón No me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regrésame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error teme más de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón No me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regrésame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas Dime que me perdonas Dime que me perdonas